Ministerio del Interior Hemos tomado la decisión de modificar temporal y provisionalmente el acuerdo ministerial que establece el horario de apertura y cierre de locales de diversión nocturna Esta modificación determina que todos los locales y centros de diversión nocturna deben cerrar de manera inmediata a nivel nacional deben cerrar todos los locales y centros de diversión nocturna deben cerrar de manera inmediata La Policía Nacional y las Fuerzas Armadas conjuntamente con los intendentes y los comisarios a nivel nacional comenzarán a realizar esta supervisión del cierre de todos los centros de diversión nocturna a nivel nacional Esta reforma o modificación al acuerdo de apertura y cierre de locales de diversión nocturna provisionalmente estará en vigencia durante 72 horas durante 72 horas es decir, hasta el día martes Una vez que verifiquemos cuál es el estado de situación del país y le informemos al señor Vicepresidente de la República o prorrogaremos ese cierre permanente de los locales de diversión nocturna o en su defecto modificaremos nuevamente el acuerdo Importante esto ¿Por qué la decisión de reformar este acuerdo para apertura y cierre de locales de diversión nocturna? Justamente porque nuestro contingente policial y militar deberá ser incluso desplazado en algunas provincias hacia las provincias más afectadas hasta los sectores más afectados en la costa Es importante que la ciudadanía conozca que en el estado de excepción la fuerza pública tanto policía como fuerzas armadas trabajarán de manera conjunta coordinada y conjunta para resguardar el orden público y la seguridad ciudadana como ya lo ha dispuesto el señor Vicepresidente de la República Todos los centros de rehabilitación social del país están resguardados ya este momento por fuerzas armadas y policía nacional todos los centros de rehabilitación Ministerio del Interior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video